¡Un palo a Bondancieri! ¡Ahí va Galito! ¡Palo! ¡Qué bueno hay palo, señoras y señores! ¡La chance de un virado para la boca! ¡La posibilidad de ser campeón! A Bondancieri... ¡Pide él! ¡Pedía él el penal! No quiere él, pero lo manda... A ver... Pidió él el penal, ¿eh? Sí, pero... Pidió a Bondancieri el penal. Sí, pero espera que el Coco está haciendo una seña, te mete ahí... Ahí se mete Basile. Sí, sí. Y Barra le dice, ¿vos querés pasearlo? Y yo no tengo... Pará, yo no tengo problema, creo que ahí se va. Lo patea el pato. A Bondancieri. Señoras y señores. Se va en camioneta, que no se está claro. Yo, por supuesto, la gente que está aquí... No, otro ahí en sí. ¿Dónde se te va en la cabeza? ¿Qué pasa? A Bondancieri lo quiere patear. Le va a pegar el pato a Bondancieri. En sus pies está la clasificación. El campeón, señoras y señores. Poca puede ser campeón. Le va a pegar. Así va. A Bondancieri. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Bondancieri. Ganó Boca, señores. La Nissan Sudamericana. Boca campeón de la Copa Nissan Sudamericana. A Bondancieri lo convirtió. Y Boca, otra vez, se consagra campeón de una Copa Sudamericana. En este caso la Nissan. Así están, abrazándose incluso con la gente. ¡Boca campeón, señores!